El Jueves Lardero se celebró como ya es tradición en la fiesta del árbol. Centenares de niños pasaron una tarde divertida con castillos hinchables, actuaciones y juegos tradicionales. ¡Pilla, pilla! ¡A pilla, pilla! ¡A la comba! ¡A la comba! ¿Os lo pasáis genial, a que sí? ¡Sí! Para merendar todos se llevaron una mona. La mayoría de monas eran dulces, con huevo de chocolate. Poca gente optó por la salada, con su sardina, panceta y pimiento. ¿Y las monas son caseras o las compráis? No, son caseras. ¿Prefieres, como veo, un huevo de chocolate? Bueno, me gustan los dos, pero este año he querido de huevo kinder. ¿Con huevo de chocolate o huevo cocido? La de toda la vida, con huevo cocido. La otra realidad se vivió en el campus universitario de Albacete. Se habilitó una zona para que los jóvenes practicaran el botellón. Este año se desplazó unos metros y estuvo más cerca del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. En esto lo tenían que hacer, no todos los días, pero los fines de semana por lo menos. Esto es económico. Pues me parece muy bien. Por lo menos así nos lo dejan un tiempo, lo aprovechamos. Y ya luego hasta otro día que no lo permitan, pues ya tenemos otras ganas y lo aprovechamos otra vez. Participaron alrededor de 5.000 jóvenes. La policía local sancionó al menos a 10 personas por orinar en la vía pública y a dos establecimientos por vender alcohol a menores de edad. Solo se registró un conato de pelea en la avenida de España.